... Luego con la salida de Miguel y Javier entraron otros integrantes que se llamaban Rey y Roy. Ellos siguieron manteniendo su fama ya establecida. Y aquí pues cantan canciones como Chicle de Amor, Piel de Manzana, Indianápolis, Clara, etc. ¡Presenta al primer grupo vocalista latinoamericano, Juventud, Rey, Ricky, Johnny, Charlie y Roy, ¡Los Menudos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva la Policía! 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 Ahora quiero aprovechar la oportunidad para darle las gracias a todos ustedes. Por todo el cariño, el amor, la amistad y por todo el respaldo... No, 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 un momentito, un momentito. Charlie, yo quiero saber cómo se siente la gente aquí hoy. A ver, ¿cómo le están pasando por allá? ¿Bien? Solamente lo quiero saber. ¿Y por acá? ¿Le están pasando bien? Muy bien. Por acá, yo quiero saber también por acá. ¿Le están pasando bien por acá? Muy bien. Muy bien. ¿Y por aquí? ¿Le están pasando bien? ¿Y atrás también le están pasando bien? Solamente, solamente quería saber eso. Gracias. Si este, como les iba diciendo, pues les quería dar las gracias, o les quiero todavía, por todo el cariño, la amistad, el amor... Y sobre todo, el respaldo que siempre nos han brindado. Así que hoy queremos decir... ¡Gracias, Guayaquil! 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 ¡Gracias! Hay muchas canciones que provocan el más lindo de los sentimientos, el amor Y muchas de esas canciones, todos ustedes las han hecho muy famosas Así que ahora, con mucho cariño, vamos a cantarles un grupo de canciones que están llenas de amor El momento de la vida Y muchas de esas canciones, todos ustedes las han hecho muy famosas Así que ahora, con mucho cariño, vamos a cantarles un grupo de canciones que están llenas de amor Y muchas de esas canciones, todos ustedes las han hecho muy famosas Y muchas de esas canciones, todos ustedes las han hecho muy famosas Y muchas de esas canciones, todos ustedes las han hecho muy famosas Y muchas de esas canciones, todos ustedes las han hecho muy famosas Y muchas de esas canciones, todos ustedes las han hecho muy famosas Y muchas de esas canciones, todos ustedes las han hecho muy famosas Y muchas de esas canciones, todos ustedes las han hecho muy famosas Y muchas de esas canciones, todos ustedes las canciones, todos ustedes las han hecho muy famosas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!